Vamos a hablar de Fonotropo, de Sebastián Bianchini, que es el bajista y cantante de este grupo Arbol, que presentó su primer proyecto solista. Nos cuenta todos los detalles, estate atento a sus redes sociales porque se viene con todo, eh, mirá. Sebastián, ¿se vino ya lanzamientos como solista después de cuánto tiempo te atreviste, ponele? Y, no sé, un montón de tiempo, un montón de tiempo. Yo sigo tocando con Árbol y sigo con todas las cosas, pero había grabado, empezado a armar todo este proyecto de mi disco solista y lo iba dejándome abandonado por una cosa de ego que decía como que es demasiado egocéntrico sacar un disco solista. Pero mis amigos me venían presionando y empujando para que lo hiciera y, bueno, ahora ya va a estar, ahora el 25 de agosto ya va a existir este disco. Me gusta tratar de generar cierta concientización con las cuestiones que tienen que ver con la obsolescencia programada, con las cosas que se pueden rescatar para darle un nuevo sentido poético, cosas que van quedando abandonadas, ¿no? Hay toda una cosa fuerte con la nostalgia, pero no desde una mirada de todo tiempo pasado fue mejor, sino de construir, rescatar cosas de ahí y construir unas cosas nuevas. Yo tengo, por ejemplo, unos muñequitos que me acompañan tocando, que eran de un arbolito de mis viejos, de un arbolito de Navidad, que dejaron de funcionar y logré con un dispositivo armar que toquen las canciones que yo quiero. Entonces tocan unas campanitas, estos por medio de unos microcontroladores, y son... Era basura y hoy son... Hoy tienen su función. Hoy tienen una función musical. Genera ciertas conexiones con nuestros recuerdos de otros momentos, ¿no? A no perdérselo, lo podés seguir en sus redes sociales con más novedades, porque se viene con todo, con toda esa creatividad que tiene.